¿Qué es el precio del café? ¿Qué es el precio del café? Los costos representan encarecimiento de la comida y el encarecimiento de la comida es el primer factor de inconformidad de un pueblo que vive de espaldas a su campo. La gente abandonó el campo. Hemos dicho tantas veces que uno de los problemas del campo cafetero es que se envejeció. Los jóvenes se fueron del campo cafetero, derrotados por la dura condición del cafetero, y quedaron los viejos, que no tienen mucho tiempo más de vida útil. Cualquiera lo entiende. El café. Durante muchísimo tiempo se cometió un verdadero crimen en Colombia, dándole a los colombianos café pasilla, café de mala calidad, porque el café había que exportarlo. Pero no exportarlo con calidad y con nombre y con características del mejor café del mundo, ¿no? Exportarlo. Simplemente llamémoslo a la gruesa, en grandes cantidades, a los grandes tostadores y a los grandes intermediarios de café en el mundo para que ellos hicieran el negocio. Y entonces el café bueno era el café belga o el café italiano, válganos Dios. ¿Eso qué significa? Bueno, en Colombia tomábamos pasilla, lo que significaba tomar poco café, porque nadie quiere tomar una cosa de mala calidad. Tenemos que hacer una conversión hacia el campo. Las dificultades del campo son muchas. Los campesinos se han ido de sus tierras. Los campesinos están sometidos a toda clase de vejámenes, a toda clase de peligros, a toda clase de circunstancias adversas. Y votan poco, porque son pocos y porque el día de las elecciones están muy ocupados en otras cosas. Señores, miremos con cuidado, con profundo cuidado, los grandes problemas nacionales y las grandes posibilidades del país. Este sigue siendo un país agrícola, mal que le pese, mal de su grado. Hay que estimular la agricultura. Hay que defender la agricultura. Y esa tiene que ser una discusión técnica, una discusión patriótica, libre de las dificultades que plantea una controversia política. El populismo. El café, señores, el café se está exportando en buenas condiciones y se está produciendo en circunstancias enormemente difíciles y costosas. Aquí no hay bonanza cafetera, nos lo decía el doctor Alejandro Corrales. Hay simplemente un buen precio de café. Y la gente no sabe eso. La gente no lo entiende. Y nos aplauden y nos seguirán aplaudiendo porque seguiremos estimulando la producción de los cafés de calidad con nombre propio, buscando los mercados del mundo para el mejor café, la mejor bebida que hay sobre la tierra. Pero estamos muy solos. Y estamos muy solos porque los cafeteros son malos votantes. Estamos muy solos porque la situación del campo no le interesa a la gente sino a la hora de registrar el precio de la inflación de los alimentos y de decir qué hay que hacer, de dónde hay que importar alimentos que no sean tan costosos. Qué es lo que hay que hacer para mejorar una situación que no se enfrenta, que no se discute, porque no se comprende, porque no se analiza. Señores, el campo colombiano es el gran tema del país. El campo, la producción agrícola, la comida. Primero ser autosuficientes y luego pensar en otras cosas distintas. Lo primero que hay que hacer es ser autosuficientes en comida, es darle espacio a los campesinos, es darle el precio adecuado y mirar muy de cerca el tema climático que puede estar produciendo efectos desastrosos sobre la siembra, el cuidado y la recolección de los productos. Estamos hablando particularmente del gran producto colombiano, el café, el mejor café del mundo. Tengamos cuidado. Hay que arrancar por decir que el cambio climático es una realidad, que en Colombia y en el mundo se está viviendo. A tierra, en Brasil caía granizo sobre cafetales y zonas agropecuarias de algunos poblados. En Europa las zonas de calor se fueron inusuales este año. El invierno que se espera, que Dios quiera tengan gas para enfrentarlo y tener calefacción. Todo esto es efecto del cambio climático. Colombia no es ajena, doctor Fernando y amigos conscientes, a esto que se está viviendo. El IDEAM acaba de decir que hay una probabilidad del 95% de que el resto del año se tenga fenómeno de la niña. Es decir, vamos a terminar el año con niveles de precipitación mucho más altos de lo que esperábamos y que el año entrante es muy probable que se siga en los primeros meses del año. Esto hace mucho daño, doctor Fernando, porque el invierno está ocasionando pérdidas en el sector agropecuario. Para que nos pongamos en contexto hay que decir que la lluvia se mide en milímetros y que a través de unos pluviómetros en todo Colombia se ha registrado durante muchas décadas la precipitación, la lluvia. Y para que tengamos una idea general, en la zona cafetera, en el eje cafetero, en la zona andina, los municipios tienen un régimen de lluvias anual entre 1.800 y 2.200 milímetros al año. Eso es un promedio de 2.000 milímetros en un año. Ese es el clima normal, donde había veranos en enero, febrero, marzo, junio, julio y los inviernos eran los de abril y mayo y los de octubre y noviembre. Pues de 1.800 a 1.200, de 2.000 en promedio, pasamos a tener dos años pasados con 3.800 milímetros al año de lluvias. Esto es casi lo que cae en el chocopio geográfico, doctor Fernando, y esto lo que hace es que tengamos muchísima agua y muy poco sol. Y es importante aclararle a la audiencia que el plátano, la papa, la yuca, el café que nos tomamos, todo proviene de plantas que necesitan sol al aflorecer y para después cuajar y tener la fructificación necesaria. Los últimos tres años entonces hemos tenido lluvias muy altas, muy poco sol, muy pocos días soleados realmente. Las zonas pasaron de tener entre 5 y 10 días lluviosos a tener entre 10 y 15 días lluviosos cada mes y esto hace que no puedan tener una fotosíntesis adecuada, que no florezcan y que no produzcan lo que estaban produciendo antes. En el sector rural, doctor Fernando, la afectación no es solamente en cultivo, rápidamente le digo, en vivienda se están cayendo las viviendas de la zona rural que son antiquísimas, que el último programa serio de vivienda rural lo hizo la federación en la época de la bonanza. Se están cayendo las casitas de los campesinos y no hay un programa serio de vivienda rural. Ni de este ni de los anteriores gobiernos lo oí. Y las vías ni hablar, la afectación en las vías rurales pues es grandísima y eso incrementa muchísimo los costos de producción del sector agropecuario. Pero en los cultivos que tienen que ver con la canasta familiar, que tiene que ver con la comida que el ama de casa todos los días sale a comprar para tener a su familia alimentada, tenemos grandes afectaciones y yo numeraría unas cuatro importantes. La primera es que se está perdiendo la posibilidad de realizar las labores. Le voy a poner un ejemplo. Estar a cosechar en caña es imposible cuando cae tanta agua, no pueden meter la maquinaria para agarrar, rastillar, preparar, pero tampoco para cosechar. Trae cultivadores de caña a los que se le ha retrasado la cosecha hasta en seis meses. Eso quiebra a un agricultor, eso lo pone en dificultades, pero eso también retrasa las próximas cosechas. Las fertilizaciones no se pueden hacer cuando están cayendo esas cantidades de agua o se pierde el fertilizante si se hace en un momento que no sea oportuno. En segundo lugar, la eficiencia en las labores. Cuando usted manda a hacer una tarea en el campo, cuando usted va como campesino a hacer una tarea en el campo y empieza a llover y llueve todo el día, la eficiencia se pierde. Cuando usted quiere hacer aplicaciones, pues no puede hacerlas porque realmente no deja de llover. Esto baja la producción, esto encarece los alimentos. En tercer lugar, la producción realmente, ya físicamente, se ha rebajado. Porque todo depende de la floración. Entonces, en café, en los últimos dos años, en la zona de Caldas, Quintío, Risaralda, en ese eje cafetero que tanto queremos los colombianos, pues ha habido reducciones de hasta un 40, 45% en la producción de café. Eso es muy grave. En plátano, rebajas de producciones del 35%. Esto impacta en la canasta básica familiar. O sea, la producción de 18 toneladas por hectárea se bajó a 14, a 15 toneladas en zonas tecnificadas de plátano. Esto va a generar incrementos en los costos, pero también incremento en el precio final para la lama de casa. En la leche, doctor Fernando, el pasto se ha inundado en los bajos. Se han vuelto unos pantaneros impresionantes que, con tristeza tengo que decir, habrá quien diga que son zonas no productivas. No, es que así ocurre en el invierno y la ganadería en los bajos se inunda. Y se deja de producir leche. Y entonces la rebaja en algunas zonas del país fluctuó entre un 15% y un 30% en la producción de leche porque las inundaciones han bajado el rendimiento de pasto y la alimentación ha bajado para esa ganadería. En aguacates, reducciones de 35, 40% hoy en producción. Pero, doctor Fernando, hay que pensar en lo que viene más adelante y es el cuarto punto en donde estamos muy afectados los agricultores. Y es que con el invierno se incrementan las enfermedades. Entonces, los costos para proteger un cultivo de tomate, de pitotón, de cualquiera de estas hortalizas que son muy susceptibles a los hongos, se han incrementado. Pero los daños por hongos en las raíces, en los cultivos de aguacate, se verán cuando venga el invierno. Hoy se están pudiendo por unos hongos que se llaman pitócter y hay otro complejo que hay muy grande. Y eso ocurre también en café y en otros cultivos. Pero el invierno está dañando las raíces del café y no la va a cobrar cuando llegue el verano y esas plantas no tengan raíces con que tomar suficiente agua. Y en café específicamente, en la zona central, la rebaja puede ser del 40% o más este año, dicen los agricultores. Pérdidas porque los fertilizantes se lavaron unos aguaceros de 90 milímetros en una hora. Ayer cayeron 40 milímetros en media hora, en 20 minutos. Doctor Fernando, sabiendo que esos mismos 40 milímetros caían en todo un día espaciado o en dos o tres días, se concentran y se llevan el fertilizante. Se incrementaron los costos de controlar malezas. Acá todos los días salen nuevas malezas y salen complejos muy difíciles de manejar. Y eso ha llevado a que los agricultores tengan pérdidas en producción y altos costos de producción. Ya como la mano de obra para nosotros es muy importante en café porque no somos mecanizados, pues hemos tenido una baja eficiencia de esa mano de obra. Y eso nos pone en calzas pretas frente a competidores como Brasil, donde sí es mecanizado. Y aquí hay un tema muy importante para el café, doctor Fernando. Se ha imposibilitado secar el sol en algunas zonas. Aquí hay gente que ha tenido que vender el café mojado porque no ha tenido el sol suficiente. Y la competencia. Ingenios con las villeras y con otras personas que compran el cisco de café para sus procesos de secado mecánico ha hecho que los hilos de café que otra hora se manejaban con ACDPM, con carbón, con gas, pero que hoy en gran parte, un gran porcentaje, se tiene como combustible el cisco de café. Pues ha sido imposible conseguir cisco de café en muchas zonas de Colombia y entonces se ha tenido que comercializar café mojado, atentando esto, pues obviamente contra la rentabilidad de los agricultores y en alguna medida contra la calidad. Y por último, doctor Fernando, se pone en riesgo la cosecha del primer semestre del año entrante porque el invierno ha hecho que las floraciones se pongan también en riesgo, que no sean las mismas que siempre tuvimos, que se ponían como sábanas blancas nuestros cafetales porque la lluvia en la época en que debió desaparecer y haber sol, no desapareció, tuvimos alta precipitación. Y en los costos, doctor Fernando, una caneca herbicida para que los dientes se hagan una idea, valía antes dos millones cuatrocientos mil pesos, hoy vale seis millones trescientos mil pesos. Los fertilizantes, con un incremento de más del 100%, un bulto de producción, que es un abono que todos los caficultores consumen, consumimos regularmente, valía ciento catorce mil quinientos pesos, hoy vale doscientos nueve, doscientos diez mil pesos ese mismo bulto. Entonces aquí hay que ser sensatos y a las personas que hablaron en algún momento de una bonanza cafetera, hay que decirles que no hay tal, que los costos de producción hoy están cercanos a los ciento sesenta y cinco, ciento de treinta mil pesos, y que los precios de venta están en ciento noventa y cinco mil pesos ayer, que la bolsa se devolvió de dos con sesenta a uno, en este momento estaba revisando a uno sesenta y cuatro. La prima de café que llegó a estar, doctor Fernando, en cerca de un dólar, hoy está en cerca de cuarenta centavos. Entonces esta es una situación en donde no hay ninguna bonanza. La bonanza de los años de treinta, para que nos hagamos una idea con los amigos oyentes, los cafeteros iban a un concesionario y salían con un carro porque había ahorro, ahorro, había plata en los bolsillos de los caficultores. Hoy la bancarización que hay en más de trescientas cincuenta mil familias caficultoras se mide en crédito, se tiene crédito y no ahorro. Y muy grave que se tenga créditos como el gota a gota en el crédito no formal, que se volvió un cáncer de la zona cafetera junto al microtráfico, doctor Fernando. Entonces esto para decir que si hay unos precios por encima de los costos de producción, pero que no hay bonanza y que el invierno causará, no solamente en el café, sino en muchos sectores agropecuarios que tienen que ver con la canasta básica familiar, unos incrementos en los costos de producción que finalmente llegarán a la madecasa, un incremento en la canasta básica que repercutirá en que tendremos que comprar comida más cara para alimentar a nuestras familias, doctor Fernando.